Hola, ¿qué tal? Me llamo Jacobo Cruz, soy el coach de bateo de los Piratas de Pittsburgh, el mentor del Line Drive Pro Trainer, que ayuda a muchos bateadores a entender cómo el bate se queda en la zona de batear. Te lo voy a demostrar. Gracias por ver el video.